Y la seccional Bogotá de la Cruz Roja lanzó una campaña para prevenir la tosferina. Según esta entidad hay 135 casos de esa enfermedad confirmados en Colombia. Saludamos de nuevo a Natalia Valencia. Natalia, de nuevo con usted. Carolina, muy buenos días. Pues precisamente la mejor forma de crear entornos saludables para los niños y los bebés es que todos los adultos estén vacunados. Nos acompaña esta hora Sandra Muñoz. Ella es coordinadora de vacunación de la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá. Muy buenos días y hablemos de la vacuna DPT. ¿Nos está protegiendo contra la tosferina y cuáles otras enfermedades? Bueno, buenos días. La DPT nos protege contra la tosferina, el tétanos y la difteria. La tosferina principalmente es una enfermedad que en niños de 0 a 6 meses puede ser mortal y también ataca principalmente a adultos mayores. La idea de manejar entornos saludables es invitarlos a que llevemos nuestros niños a vacunar contra la DPT. La vacunación se realiza en menores de 6 meses a los 2, 4 y 6 meses con un refuerzo a los 18 y un segundo refuerzo a los 5 años. Bueno, según el Ministerio de Salud hay 135 casos confirmados en el país y según esta información es el índice más alto que hay de tosferina desde la década de los 50. ¿Qué está pasando? ¿La gente se le olvidó vacunarse? ¿Pensaron que quizá era una enfermedad que estaba erradicada? ¿O qué pasó, digamos, para que en este momento los índices estén aumentando? Aunque el Ministerio y la OPS todos se han encargado de vacunar de todas formas a las personas y se les olvida vacunar, sobre todo a los adultos mayores o las personas que cuidan los niños, los familiares son las personas que más tienen el riesgo de contagiar a estos pequeños. Entonces, por eso se han disparado los casos, sin embargo, pues todo lo que se ha hecho en vacunación pues ha ayudado muchísimo a que el número no sea más elevado. Bueno, ¿cuáles pueden ser de pronto esos signos que podrían poner en alerta a las personas o a los padres de familia frente a los bebés? Digamos, ¿qué signos podrían indicarles que quizá podría ser un caso de tosferina? La característica principal es una tos, una tos intensa que es paroxística, o sea, que es continua, que esos accesos de tos son tan altos que pueden ocasionar vómito, dificultad para respirar, cianosis, malestar general, pero el síntoma principal es una tos que sienten las personas que no para, tosen y tosen hasta provocar el vómito. Bueno, hablemos entonces un poco de cómo es este tema de la vacunación. ¿En qué momento se deben vacunar los bebés, los niños y a qué edades se pueden empezar a vacunar los adultos? Bueno, como le decía, los bebés se deben vacunar a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo a los 18 meses y a los 5 años. Esta vacuna de DPT, la que viene sola como DPT, se puede colocar a los niños mayores de 4 años sin límite de edad y las gestantes se deben vacunar después de la semana 26. Para los niños, esta DPT viene conjugada, viene con otras vacunas protegiéndolos contra la hepatitis B, contra el polio, contra la mósulis influenza. Vienen vacunas que son con otras vacunas que se acompañan para que no sean tantas funciones para los niños. ¿Es una dosis única o cuántas veces en la vida? Porque es decir, si una mujer en este momento es gestante, pero dice yo creo, o bueno, si está segura que tuvo esta vacuna en la época de su niñez, ¿debe repetirla, digamos, para mayor seguridad o ya no es necesario que se repita? Para mayor seguridad, cada gestante debe vacunarse en su periodo de embarazo. Es decir, si tiene 3 embarazos, después de la semana 26 se tiene que vacunar con cada embarazo. Y ya para los niños mayores de 4 años o los adultos, pues esta vacuna se debe colocar cada 10 años. ¿Hay algunas contraindicaciones con esta vacuna? ¿Y en qué punto se pueden vacunarles Bogotá? Bueno, como contraindicaciones, si las personas tienen antecedente de haber tenido algún tipo de alergia con esta vacuna, pues no deben colocársela, pero pues deben consultar previamente a su médico si realmente hizo alergia a la vacuna o no. Tenemos nosotros 9 puntos de vacunación de la Cruz Roja Colombiana Nacional Cundinamarca y Bogotá. Están localizados en los centros comerciales Unicentro, Andino, Portal 80, Galerías, Plaza de las Américas. Estamos también en el aeropuerto y en las tres centrales de urgencias de la Cruz Roja. Muchas gracias. Pues ahí está la invitación a que todos los bogotanos se comprometan con la salud de los bebés y también de todos en general con esta vacuna DPT. Con esta información me despido desde la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá. Natalia Valencia, Despierta Bogotá. Natalia Valencia, Despierta Bogotá.